La diplomatura es sobre prácticas científicas y cómo llevarlas al aula. Así que el primer curso, que se llama de textos y contextos, tiene que ver con pensar las prácticas científicas desde el punto de vista epistemológico. Con moverse del análisis del contenido duro de las disciplinas al contenido de las prácticas, de las prácticas científicas, tal cual ya son llevadas adelante en los diferentes lugares de trabajo de los científicos. Entonces es mover la reflexión epistemológica hacia el hacer y el quehacer científico para sacar de ahí pistas y moralejas para la práctica de aula. Y justamente, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se ponen en juego para llevar estas prácticas científicas a la escuela? Las estrategias son infinitas, hay muchísimas y mucha cosa novedosa y muy activa que tenemos a disposición los profesores. Desde, por ejemplo, usar analogías y metáforas para comparar el trabajo científico con otros tipos de quehacer intelectual, hasta organizar actividades de intervención sobre el mundo que pueden ser experimentales o no, salidas de campo, entrevistas, visitas a lugares de producción de ciencia, también el trabajo con argumentación y explicación, con tipos de texto, géneros textuales, el trabajo cuidadoso con el lenguaje en el aula, también la cuestión de metodologías más activas, de resolución de problemas o de trabajo por proyectos, grupos colaborativos, así que hay una paleta bastante grande de estrategias para que la visión está renovada, epistemológica, pueda entrar al aula. ¿Y herramientas que se pueden aplicar en los distintos niveles educativos? Sí, el curso en general siempre está muy enfocado en secundaria superior y universidad, que es el público mayoritario, pero realmente las herramientas son transversales y van desde inicial hasta universitario, superior, no universitario.